de la canela fina de Rubén Cortés. Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? A todo dar, a todo dar. Cuéntanos. Oye, pues quería hablar desde hace algunos días contigo el tema de aquel video que apareció en redes de los políticos de Movimiento Ciudadano. El tema de la juventud en la política. No, 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 eso no es juventud, es un borrachazo. Claro, claro, pero, bueno, pero es un partido que se está vendiendo ellos mismos, se venden como los jóvenes que van a quebrar a la vieja política. No hay vieja ni joven política, hay buena o mala política, como todo en la vida, pero dijiste que hay una especie de beatería juvenil, o llamarla de alguna manera, en que de pronto ser joven o elogiar a la juventud se convierte en algo que me hace moderno, me hace cool, me hace in, o yo apoyo a los jóvenes. Pues sí, claro que sí, pero la juventud per se no es un valor. Creo que, y lo hemos hablado aquí muchas veces, esto de la juventud, el talento no tiene juventud. Siempre te he puesto el ejemplo de que cumpliste años, Joaquín, hace poco cumpliste 73 años, ¿verdad? No, multiplícalo por dos, agrégale once. Bueno, tienes la edad de Miguel Ángel cuando terminó la Capilla Sistina. En una época en la que, cuando Miguel Ángel termina de pintar la Capilla Sistina, el promedio de edad era de 50 años. Y eres, yo tengo derechos de amor sobre ti, sobre mi amistad contigo, así que lo puedo decir, me autorizo a decirlo, no te gustan los elogios, pero no veo un periodista en México total, completo, de la gorra a los Spice, como Joaquín López Dóriga, que se haya adaptado a las nuevas formas de acceso a la información como tú. Y tienes esa edad. Entonces, quiero llegar al punto de que estos jóvenes se quieren presentar como los hacedores de la nueva política en México, y no son más que unos muchachos que dan un borrachazo, que creen que porque hablan de una manera van a conectar esa palabra que se hace. Y solamente demuestran que son malos políticos. Lo primero que hacen en ese video es hablar más del INE, o sea, hablan más del árbitro. Entonces, del árbitro de una contienda en la que van a participar. Aprovechan para hablar de manera despectiva. Por ejemplo, un político como Mario Fabio Beltrones podrán tener o no las simpatías, quienes las tengan o no las tengan, pero es un hombre que ha coadyuvado a la democracia en este país. No es un hombre precisamente joven. De pronto se da por denigrar a políticos porque se cambian de partido. Veo que denigran, por ejemplo, a Herubier Ávila. Es un político que ha estado en el arte de lo posible de la reforma en este país, Herubier Ávila, como lo ha estado Acosta Naranjo en la parte del PRD, como lo ha estado Crir en la parte del PAN, Madero en el PAN. Y estén en el partido que estén, yo como ciudadano me siento confortado, me siento seguro porque hacen de la política lo que es, el arte de lo posible. Si viviera en España me sentiría seguro, aunque no fuera de izquierda, con un Felipe González haciendo política, más que Pedro Sánchez, el actual jefe de gobierno español, el presidente, José María Aznar, sea yo de derecha o no sea de derecha, pero son políticos hechos, insisto, que saben hacer política. Y es lo que se está demostrando ahora. Por ejemplo, veo cómo retorna Acosta Naranjo a las tablas de la política, cómo es elogiado, no sé la edad que tenga Acosta Naranjo, pero tiene talento, y es lo que hace falta en la política, en la vida, Joaquín. Esto de que somos los jóvenes del movimiento naranja, a ver, el gobernador de Nuevo León tiene prácticas detestables o tan detestables como las peores que se hayan practicado en la política mexicana, no solo mexicana, latinoamericana, prácticas autocráticas, prácticas despectivas, la manera de mostrarse, la manera de referirse a la pareja. O sea, no creo en, no creo en esta glorificación de la juventud per se. El mundo no es de los jóvenes, el mundo es de quien lo conquista, tenga la edad que tenga, y eso es lo que tenemos, que como ciudadanos, como, ojo, y somos padres, tú eres abuelo, glorificas lógicamente a Macarena, todos glorificamos a nuestros descendientes, pero eso no, se lo tienen que ganar, y insisto, el mundo es de quienes lo conquistan, como tú conquistaste las redes sociales hace muchos años, cuando empezaban a hablar de redes sociales, ya Joaquín López Dóriga era el rey de las redes sociales en este país. Creo que estos políticos del Movimiento Ciudadano tienen que demostrar que son algo más que unos, lo que aparentaron ser ahí. ¿Qué me decías? Que te interrumpí, perdón. No, 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 es que te iba a decir que para los jóvenes jóvenes, estos que debe tener ya 36 el gobernador, y Álvarez Maynes tiene 38, ya son lo que los jóvenes llaman chaborrucos. Sí, los jóvenes les llaman chaborrucos, o sea que esa conexión que dice existir, no, para los jóvenes, los jóvenes son ellos, 18, 20, 21, 22, ya para arriba son chaborrucos, porque ¿qué es un chaborruco? Hay personas de esa edad que se quieren comportar como si tuvieran los 18, que incluso van a antros de chavos. Y hablan, conversan, esta jerga, esta manera de hablar, estos modos, porque creen que eso es conectar. Y ojo, veo políticos jóvenes cambiando de partido, y nadie los denigra, y nadie los critica. Digo, a lo mejor no son tan conocidos, no son tan conocidos, pero ahí están todos los días brincando de partido. Ahí veo a este que era o es, no sé, alcalde de Guajimalpa, Rugalcaba, que cambia, no pasa nada. En cambio, otros que sí han hecho por la política de este país, que sí han participado en reformas. Ojo, los jóvenes tienen que saber que aunque no hayan nacido en el año 94, los jóvenes de hoy en México le deben muchísimo al Tratado de Libre Comercio, en la parte económica, que metió al país en el comercio a ser el primer país que comercia con Estados Unidos. Es el único país del mundo que le vende más a los Estados Unidos de lo que le compra. Eso es debido a que alguien pensó a un grupo de políticos liderado por alguno en el TLC. En las reformas... Por Salinas, por Carlos Salinas. Por Carlos Salinas. O sea, tienen que saber que Carlos Salinas ideó eso, lo hizo, y ojo, porque no hayan nacido en el año 94, no eres... No, no, yo no le debo nada. Sí, uno no llega al mundo porque sí. Y nos debemos algo, nos debemos también a las reformas que empezaron en los años 80 y que culminaron en el año 97, que continuaron con el grupo político que está actualmente en el poder, que después de cada elección había que reformar el INE, y ahora ese grupo político que está en el poder está amortizando al INE. Creo que los jóvenes tienen que convencernse de que no llegan al mundo todos solos, traen una herencia, y no solamente una herencia de irle a Cruz Azul, porque mi papá le va a Cruz Azul. No solo es ese tipo de herencia, es esa herencia de qué país yo heredé, y por qué me debo a este país, por qué estoy yendo a conciertos ahora, por qué, por qué se empezaron a hacer conciertos en los 90 en este país. Ese tipo de cosas, creo que los candidatos deberían de llevar por ahí el discurso en una parte, en una lista, y no decir solamente como consigna, los jóvenes, adelante, los jóvenes. No, no, creo que hay que educar un poco más en ese sentido, ¿no? Así es. Gracias Rubén, te mando un abrazo. Te quiero mucho, Joaquín, y te admiro más. Que estés muy bien, querido Rubén. Rubén Cortés y su canela fina, voy a unos anuncios.